Buenos Aires de Punta Arenas se propuso regresar rápido a Alerta Amarilla y lo consiguió. Este martes, tanto bonaerenses como el Cantón de Corredores bajaron de categoría, lo que significa que solo Pérez Celedón queda en naranja aquí en la región brunca por casos de COVID-19. El país se encuentra en uno de los momentos más graves de la pandemia, con una acelerada reproducción del virus y una alta ocupación de unidades de cuidados intensivos que superó el 93% en camas críticas este lunes, por lo que las autoridades solicitaron a toda la población a tomar medidas en sus hogares, lugares de trabajo y en su convivencia para reducir la exposición al virus. Concluimos que tenemos un proceso muy acelerado de aumento de casos, eso nos ha llevado a tomar una serie de medidas, no solamente en términos de las medidas de contención, sino también en términos del flujo de información y del manejo de las alertas. Ante la severidad de la situación actual, la Comisión Nacional de Emergencia comunicó que la emisión de alertas se retomará de manera semanal y no cada 15 días como estaba vigente. También informó que el sistema de medición del índice de riesgo cantonal que categoriza las alertas por pandemia en los cantones ahora incluye la tasa de positividad y la tasa hospitalaria, además de la tasa de ataque que define cuántas personas se están enfermando por COVID-19 en un cantón en un periodo de tiempo determinado. De esta manera, al incluir más variables, la alerta responde de mejor manera a las particularidades y a la situación de cada zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!